También lo vienen realizando a nivel país y después en estos últimos días con esta grata noticia que se tuvo sobre Chiquitunga. Muy buenos días para la audiencia de Radio Guaira M. Muy buenos días, buenos días a toda la amable audiencia. Un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes este momento y como bien decías, trabajando por nuestra querida Chiquitunga. Y qué mejor que estar entre la gente, que estar entre la gente que realmente pide y bueno, siempre está rezando a Dios, a Mamá María y bueno, pedirles también a ellos que puedan ofrecer sus oraciones por la pronta ratificación de Chiquitunga. Que como sabemos ya estamos ahí a pasitos y bueno, para seguir pidiendo, seguir, seguir rogando al cielo que pueda llegarnos esa gran bendición y podamos vivir este momento tan especial en la Iglesia del Paraguay. ¿Cómo se puede ser parte de esta gran familia de hermandad de Chiquitunga? La hermandad de Chiquitunga es un grupo que viene trabajando hace tres años en la diócesis de Villarrica. Tenemos nuestras reuniones los días viernes a las 17 horas en el ex seminario. La primera puerta a la izquierda dice luego Cine de Chiquitunga. Y ese es el lugar donde habitualmente nos reunimos y allí esperamos a todas las personas que quieran compartir con nosotros este trabajo. Que es rezar, es hacer esta obra de difusión como nosotros le llamamos, que son ir a visitar a los lugares donde hay una fiesta patronal, algunos oratorios cuando tienen su misa, alguna parroquia. El día de ayer estuvimos por la parroquia Santa Lucía que están de novenario. Y bueno, de esta manera nosotros también hacer llegar la estampa de Chiquitunga, la oración de Chiquitunga, para que la gente pueda pedirle aquellas gracias que necesita y que a través de su intercesión puedan recibir de Dios Padre. ¿Hacen algún tipo de actividades para poder recaudar algún tipo de fondos también para el sustento de esta organización? Por el momento estamos trabajando con donaciones, todo lo que nosotros hacemos en cuanto a difusión se trabaja a través de donaciones. Le pedimos a la gente que nos done velitas, que nos done las botellitas, todos los implementos que nosotros usamos para dicho aspecto. Y también nosotros colaboramos. Yo creo que el año que viene ya estaríamos realizando algunas actividades, teniendo en cuenta que vamos a tener que participar también de la gran celebración que, como ya decíamos, señor Claudio, no tiene que tomarnos desprevenidos, sino preparados. ¿Alguna actividad próxima para dar cierre a este año, Gisela? Nosotros, como decimos, el cristiano no tiene vacaciones, nosotros tampoco, porque van nuestras actividades de 1, el 15, tenemos nuestra evaluación del año, y ya ahí se presentaría lo que es la actividad del año 2018. Cerramos como cierre del año, nuestra actividad siempre es en Itapé, 17 y 18. Estamos presentes hace tres años allí también, y este año no va a ser la excepción. Dios mediante, vamos a estar compartiendo con los peregrinos, vamos a estar entregándoles regalos, vamos a darle también nuestra agua bendita, nuestras velitas, y bueno, pedirle a todas las personas que llevan que puedan rezar, ofrecer su oración por la pronta beatificación de Chiquitunga. Y luego, el 12 de enero, ya tenemos nuestra primera actividad con el cumpleaños de Chiquitunga. Nosotros siempre festejamos el 12 de enero con una gran misa, con un brindis, y compartimos con la gente ese día tan especial en que nació nuestro jazamín guaireño. Sí, muchas gracias, Gisela. Muchísimas gracias también a vos, y esperamos contar con las oraciones de todas las personas, y aquellas personas que quieran unirse al grupo, bienvenido sean. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí estaban las expresiones de Gisela Sarsa, entonces...